Ale, ole, 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 la, la, para ti mi guagua con lo traigo Oigan, compañero, lo que le voy a cantar Un ritmo muy sabroso para que puedas gozar El cuiro, el bajo y Henry con el piano Te dice, echa pa'lante, para que lo puedas gozar Voy a sonar los cueros, escuchen compañero Escuchen, escucha compañero Yo quiero sonarle el cuero y que suene Voy a sonar los cueros, escuchen compañero La rumba se pone bien buena y yo quiero te cargar contigo Voy a sonar los cueros, escuchen compañero ¡Gracias! 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 Voy a sonar los cueros, escuchen compañero César Pinto Cuero para ti, mamacita ¿Y qué cuero? Come, Henry, come ¡Gracias! 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 Voy a sonar los cueros, escuchen compañero Yo lo canto en Venezuela, también en el extranjero ¡Gracias! Voy a sonar los cueros, escuchen compañero ¡Gracias! 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 Voy a sonar los cueros, escuchen compañero